Se consolida el nacionalismo de progreso en el arquipiélago, así lo señaló el candidato de Nueva Canarias al Cabildo de Gran Canaria y el Parlamento Autonómico, Román Rodríguez, tras conocer la noticia de que su partido conseguía dos concejales al Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria y cuatro diputados al Parlamento, a falta de conocerse aún los datos definitivos de cómo se conformaría el Cabildo de Gran Canaria. Nueva Canarias felicitó al Partido Popular por su victoria clara y contundente y lamentó el hundimiento absoluto del PSOE en estas elecciones municipales y autonómicas. Porque no solamente hemos resistido, sino que hemos avanzado en porcentaje y en valores absolutos en la implantación del nacionalismo progresista en el archipiélago y será a partir de mañana con los datos definitivos cuando hagamos una composición más fina, más de detalle de cómo pueden quedar las mayorías de gobiernos en los distintos ámbitos institucionales cuando tengamos los datos definitivos que, como saben, bailarán hasta el final de la noche. El candidato de Nueva Canarias a la Alcaldía de las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, reconoció que el bipartidismo ha distorsionado los pronósticos iniciales del partido, pero recalcó que están satisfechos por haber conseguido estar presentes en el Ayuntamiento de la Primera Capital de Canarias. Que hubiese preferido ser imprescindible para estar en el gobierno, como es natural, pues no tiene otra cosa que expresar su satisfacción, porque entendíamos que no era razonable que esta fuerza política estuviese ausente del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria. En lo referente a los resultados municipales, Nueva Canaria mostró su entusiasmo por las mayorías absolutas logradas en Santa Lucía, Valsequillo y Agüímez, y el ser la primera fuerza de municipios como Galdar, Telde o Firga. ¡Gracias!